Hola compañera, queremos saber más o menos de qué están hechas las cajitas. Las cajas son de madera, se maneta el cristal, se me sirven de frases motivacionales para comenzar el ahorro. Oh, qué padre, mira. Frases motivacionales para el ahorro. Y hasta tienen para no andar a pata. ¿Quiero más? ¿Sí o no? Para la moto, para lo que se ofrezca, tenemos variedad. Tenemos hasta para el novio tóxico acá. Ah, caray, a ver. Mira qué bonita está, ahí está. Se la vamos a comprar a don Vicente. Mira, manejamos el chica mediana y grande. Ok, muchas gracias. Está padrísima, eh, cajita. Y es artesanía, es hecha a mano, todos estos productos artesanales. Todo esto es artesanía. Gracias. Gracias. Aquí nos esperamos. Gracias. Claro, aquí frente al ángel, casi cerca del ángel. Gracias. Gracias.